... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Y hay un pozo atrás de otro. ¿Qué están esperando para arreglar eso? ¿Tiene otro intendente? Bueno, estamos así. Por favor, buenos días TSN. Es para un comunicado para el director de la clínica Cruz Azul, debido a que no atienden el teléfono. Yo necesitaba una urgencia y no atienden el teléfono. Qué mal que está eso, es una clínica, no es un patio de paseo. Por favor, muchísimas gracias por el espacio. Si quieren evitar los robos de motochorro, adhieranse a la ley provincial que la provincia de Buenos Aires sacó con respecto a los motochorros. Y a su vez, para futuro, si quieren evitar robos, una forma de prevención, peatones dicen las calles 61, 62 y 64. Así, los motochorros no pueden andar en moto, se tendrían que bajar, tampoco en bicicleta. Y esa zona estaría más cubierta por personal policial, por decirlo así. Y una forma de evitar más, con un control monitoreo, capaciten al personal de cómo pueden sospechar de aquellas personas que pueden cometer delitos. Sería una forma, a futuro, de mitigar un poco las tasas delictuales de Necoche, una ciudad tan pequeña que no merece tanta delincuencia, ¿no? Especialmente por el jubilado que lo robaron hace pocos días, lamentablemente. Buenos días. Buenos días, TCN. Habla un miembro de la Comunidad de la Medalla Milagrosa para anunciar que el 25 a la hora 16 se celebrará la Santa Misa en la posta para orar en honor del Señor Rosario de San Nicolás a la hora 16, calle 22 y 55. Estamos todos invitados a rezar por todos. Estudianmente por nuestra patria y por todos los que necesitan. La misericordia de nuestro Señor. Muchísimas gracias, TCN. Anoche estuve viendo el acto de la lealtad a la bandera frente a la municipalidad, muy lindo, emocionante, flameando cientos de banderas. Lo que todavía está sin su bandera es el mástil de la plaza de la playa. Hace meses que falta. Lo he hecho notar en varias oportunidades. Por este mismo medio. Pero la autoridad es tan sorda de este reclamo. ¿Será tan oneroso reponer una bandera? ¿O es desinterés, desgraciadamente? Y ya están en pantalla las farmacias de turno en nuestra ciudad y en Quequén hasta mañana martes a la hora 9, de acuerdo a lo informado oportunamente por el Colegio Profesional. Avenida 98, esquina 79, teléfono 4344-43. Avenida 59, 2965, teléfono 422199. Avenida 10, número 3574, teléfono 43428. 519-2402, teléfono 452151. Empresa de Pierro Picardi, sepelios y cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones al servicio de Nicochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía. OSDE, por más salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 4248-68. Salas velatorias, 69-2521. Falleció a los 16 años en nuestra ciudad Joaquín Sudrot. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de Duelo, calle 71, número 2860, Nicochea. Falleció a los 77 años en nuestra ciudad, Elba Estar Promet, viuda de Junco. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de Duelo, calle 73, número 3584, Nicochea. Falleció a los 91 años en nuestra ciudad, Ana Estar Di Fiori. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de la ciudad de Quequén. Casa de Duelo, avenida 2, número 4330, Nicochea. A los 97 años en Lobería, falleció Obdulia Marcos Jiménez, viuda de Rodríguez. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de esa comunidad. Casa de Duelo, avenida Mitre, esquina Ota Mendi, Lobería. Las acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Resultados de las quiñeras correspondientes a este lunes 24 de junio de 2019. El primero de la mañana en la ciudad, el 2625, el 25 La Gallina. Primera Buenos Aires, 7910, el 10, El Cañón. Matutina de la ciudad, 5391, el 91, El Escusado. Matutina de Buenos Aires, 3444, en los sueños 644, La Cárcel. La Secretaría de Asuntos Docentes a solicitud de difícil cobertura de la Escuela Provincial de Arte Orillas del Quequén llamó para cubrir el espacio curricular Música Latinoamericana, Tecnicatura de Instrumento, dos módulos. La inscripción se desarrolla hasta este día jueves 27 de junio en la mencionada dependencia ubicada en el Complejo Educativo Jesuita Cardiel, avenida Cardiel, esquina 50. Hoguera de San Juan. Este viernes 28 de junio a la hora 20 en la plazoleta de avenida 58 y calle 65 se efectuará el especial encuentro donde se va a quemar una escultura siguiendo una tradición ancestral en la región de Euskal Herria. También realizará una representación el Cuerpo de Baile del Centro Vasco Argentino Eusco Echea alrededor de la hoguera con los trajes típicos con música tradicional vasca. Homenaje a Jerónimo Venegas. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, su familia realizará un especial encuentro este miércoles 26 de junio. Se desarrollará desde la hora 16 en la plazoleta donde se encuentra el Monumento al Militante Peronista en la zona de avenidas 74 y 59. En tanto, a la hora 19 se oficiará misa en su memoria en ámbitos de la Parroquia Santa María del Carmen. Miramos a lo lejos valorando nuestros orígenes. Miramos dentro y entendemos nuestro presente. Miramos delante, soñando dónde está. Miradas Portuarias. 25 años. Consorcio de gestión de Puerto Quequén. Segunda parte de los resultados de la Quiñera Matutina Uruguaya. En el primer lugar el 816, el 16 y el anillo. Vespertina de la ciudad 7.884, el 84 en los sueños la iglesia. Provincia Vespertina 4.636, el 36 la manteca. Ciento por ciento más cultura. Este sábado desde la hora 21 a 30 en el Centro Cultural de nuestra ciudad tendrá continuidad el ciclo con la participación de los destacados músicos Ernesto Snager y Marcelo Deliamea con una larga trayectoria en el mundo del jazz. Los interesados en mayores detalles o informes pueden comunicarse con el teléfono del Centro Cultural 4241-17. Educación de adultos. La Secretaría de Asuntos Docentes informó que a solicitud de inspección de enseñanza de educación de adultos se encuentra abierta la inscripción al listado de emergencia en la modalidad educación a distancia para cubrir cargos de inglés, sociedad y derecho. Café Literario tendrá lugar a la hora 17.30 en el multiespacio del Centro Cultural de nuestra ciudad 54 entre 61 y 63 el próximo día jueves 4 de julio. Se invitó a participar de este encuentro y en particular a aquellos interesados en leer un texto propio y escucharse entre todos. Informes en el 424117. En julio, vení a correr a Necochea. Aventura invierno. Este 7 de julio te invita a correr 21, 10 o 2K. Recorre los mejores paisajes de Necochea. Inscríbite en actitudsolidaria.com.ar El próximo 7 de julio llega Aventura Invierno. Esta edición no te quedes con las ganas. Comienzo de la semana y con estas novedades en el mercado financiero. Dólar minorista para la compra, 41,50 y la venta, 43 pesos con 65 centavos. El euro minorista para la compra, 48,23 y la venta, 51 pesos con 0,5. Mercado bursátil, Merval, 36.231 puntos. Una caída del 1,11%. Bovespa en Brasil, 102.088. Un aumento del 0,07%. Riesgo país en Argentina. Un aumento del 3,29. 848 puntos. Portal TSN. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Principales títulos. Acusado de abuso. Un hombre está siendo juzgado por 12 ciudadanos por haber abusado sexualmente durante al menos 3 años de su hija. Por entonces menor de edad. La pena para este tipo de delitos oscila de 8 a 20 años de prisión. 8 precandidatos son los que se presentarán en las PASO del 11 de agosto para ser intendentes, concejales y consejeros escolares de los espacios políticos. 3 irán a una interna, mientras que el resto debe superar el piso del 1,5% de los votos para llegar a la elección general. Una lista de lujo, así calificó el precandidato intendente Arturo Rojas a sus postulados a concejales y consejeros escolares. Y aseguró que a nadie se le preguntó su ideología, sino su predisposición a trabajar por necochea. Bandera de 700 metros, los alumnos de Jardín de Infantes 909 abrazaron el barrio 9 de Julio con una bandera que se extendió por 7 cuadras. En una emotiva ceremonia, la comunidad educativa, familiares y vecinos extendieron los paños celeste y blanco desde la calle 106 hasta la avenida 98. Este festejo se repite desde hace 10 años. Impactante vuelco ocurrió esta tarde en avenida 42 y 129, cuando un hombre, oriundo de Buenos Aires, perdió el control de su vehículo que terminó volcado en una zanja y prácticamente destruido. Afortunadamente no sufrió lesiones y, según relató a TSN, tuvo que realizar la maniobra para esquivar a otro auto que venía de frente. Punta en Barrio Norte. Que al cierre de la cuarta fecha de los intersonales, Matadero sigue mandando y es el único líder independiente y esportivo de San Cayetano le siguen de cerca. La fecha del fútbol local dejó muchos goles y se disputó con buen tiempo. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva semana. Tenemos todas las noticias que vamos a ir compartiendo a lo largo de los próximos minutos. Muy frío, claro, estamos en invierno, lógicamente, y eso ya empieza a notarse, se acentúa sobre todo a esta hora. Mientras la temperatura es de 8 grados una décima, la humedad alcanza el 89%, los vientos soplan del sector noroeste. Y vamos a comenzar dando cuenta de lo que fue, tal vez, una de las más importantes celebraciones con que cuenta la Grey Católica, el Corpus Christi, festividad que ayer se realizó en Necochea con una misa seguida de procesión y que contó con la presencia del Obispo Gabriel Mestre. Consultamos, precisamente, al religioso sobre la fecha y cómo cada año la fe se renueva en la feligresía local. Y esto nos decía. Y cuida de los pequeños, mi broma y cuida de la muerte. ¿Cómo prepararemos todo el que nos hiciste? De alguna manera, ratificar que hay un único Señor y ese Señor es Jesús, digamos, ¿no? Por ahí, en los tiempos que estamos transitando, corremos el riesgo de caer en la tentación de que haya muchos señores que manejen nuestra vida. El Señor poder, el Señor dinero, el Señor prestigio, el Señor placer a costa de lo que sea. Hay un solo Señor que es Jesucristo, que nosotros celebramos en la fe cristiana católica de manera particular en la presencia real en la Eucaristía. Entonces, por eso, la misa y la procesión, ayer en Mar del Plata, hoy a la mañana en Balcarce, ahora a la tarde, aquí en Necochea, tiene como objeto, de alguna manera, buscar que realmente el Señor sea el dueño del corazón de cada uno de nosotros. Si el Señor es el dueño, todo lo demás va a venir por añadidura. La verdad, la justicia, la claridad, el compromiso, el respeto, el diálogo, el perdón. En este tipo de celebraciones religiosas, ¿se nota que hay mayor predisposición en participar en búsqueda de renovar la fe? En general, sí. La experiencia tanto en Mar del Plata como en Balcarce, y espero que en Necochea sea lo mismo, incluso un poquito más de gente que el año pasado, en estos tiempos difíciles donde por ahí hay una sociedad agrietada, por varias grietas, no por una sola, bueno, encontrar la unidad del camino de la fe en Jesucristo, en los distintos formatos que uno puede tener a nivel espiritual para vivir esta única fe, creo que nos ayuda a crecer en comunión, en diálogo y en cultura del encuentro. Así que espero que así lo sea también en Necochea. Que lleva de gestión, ¿cómo nota la diócesis? Bueno, muy bien, en cuanto que hay una fuerte participación de muchos laicos, en tiempos que, insisto, que son difíciles, ¿no? Porque hay perspectivas por ahí de pensamientos distintas, digamos, ¿no? Uno puede tomar el tema del aborto, pero hay infinidad de temas que por ahí reclaman un trabajo sereno, sincero, de propuesta del camino de la fe, y creo que en ese sentido hay un laicado, sobre todo fuerte, que busca llevar la fe adelante. Obispo Mestre también se refirió al proceso electoral que está por comenzar, eso será para futuras ediciones, pero mientras tanto tenemos que seguir avanzando para dar cuenta de convenios que se han suscrito recientemente y que van a beneficiar para la instalación de luminarias en la vía pública a localidades del interior del distrito, tal es el caso de La Dulce y Juan N. Fernández. En la mañana de este viernes, el intendente municipal de Necochea, doctor Facundo López, firmó convenios con los presidentes de las cooperativas eléctricas de Nicanor Oliveira, La Dulce y Juan N. Fernández, para dotar con iluminación LED a ambas localidades. Mediante los acuerdos firmados, el municipio necochense se hará cargo del costo de la nueva luminaria LED que se instalará en las arterias principales de los pueblos, reemplazando a la actual, que ya se encuentra obsoleta. La inversión rondará los 2 millones de pesos. Detalles en la siguiente nota lograda con uno de los funcionarios del municipio necochense, en este caso, Valentín Bustillo. Los convenios son básicamente para el recambio de luminarias de la tecnología que está hoy, saltar a la tecnología LED, que más allá de los beneficios en la reducción del consumo, también la calidad de la luz aporta de manera importante a la seguridad. Esto en consecuencia también de la semana pasada, el recambio en cámaras de seguridad también, así que es algo muy importante que se va a llevar adelante. Es prácticamente un millón de pesos en cada delegación de inversión. Un recambio de luminarias a LED, que es lo último y, bueno, es una mejora para el pueblo. Fue él el que empezó con este tema ya hace 3 o 4 meses y, bueno, hicimos un contrato y creemos que va a andar bien, va a andar todo bien. El aporte de ellos es hacerse cargo del costo de todo este recambio. Sí, va a beneficiar al pueblo y también va a beneficiar al municipio en un ahorro energético a futuro en las próximas facturas. Y lo habíamos anunciado, el fútbol dominó el fin de semana deportivo. Con buen tiempo se diputó una nueva fecha. Quien tiene todos los detalles de lo sucedido es Maximiliano Roth, que ya está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. Así es, como decías, el fútbol fue el protagonista este fin de semana. Se pudo disputar con buen clima y se completó aquella fecha que comenzara la semana anterior, que fuera postergada por el mal clima, por un lado, y por el apagón del otro. Se recordarás donde solamente se jugaron dos partidos, en aquella ocasión, sábado uno y domingo el otro. En tanto, vamos a saludar a la familia centenaria del Globo, el Club Huracán, que a partir de hoy cumple sus primeros 100 años de vida y en estos momentos se están festejando, así que se van a extender los actos oficiales allí en las instalaciones de Avenida 58 y Calle 77. Vale la felicitación, entonces, para esta entidad pionera en Necochea y que ha sido precursora, no solamente del fútbol, sino de otras tantas disciplinas. Nos imaginamos la alegría, la satisfacción de su comisión directiva, asociados, simpatizantes, por haber alcanzado este centenario, ¿verdad? Seguro, mucha historia, mucho fútbol, mucho básquet, el Speedway de los 80, una historia bastante vieja y bastante prolongada, que por cierto se extiende con esta nueva comisión y esta nueva reflectación del Club Centenario, que, como decíamos, está allí en la Avenida 58. Comenzamos con lo que sucedía sábado y domingo, estación que tiene en el Carlos Cuomo, jugaba ante Jorge Newber y Delo, vería y no encontraba la manera de abrir el marcador, pese a la insistencia de jugar casi en el área aurinegra, el DT Ariel Ardanas movió el banco con tres cambios que le cambiaron la cara al verde y promediando el segundo tiempo, Pablo Larrea, luego de un tiro de esquina y una triangulación, le quedó la pelota por el costado derecho, pared mediante, se la llevó con la rodilla y desde fuera del área le pegó para notar el único gol del encuentro que puso estación a tiro de piedra del líder de la B. Luego del partido único que se jugó el sábado, en Necochea, en el otro se había jugado en Lovería, tuvimos la palabra con el director técnico Ariel Ardanas, que nos decía, hacía un breve análisis posterior al encuentro. Pero bueno, creo que si hubo un ganador fue estación y fue justo, porque lo buscamos, lo salimos a buscar en el primer minuto, calculá que yo creo que una sola vez nos patearon al arco en todo el partido, así que bueno, creo que fuimos justos ganadores. Como decías, a pesar de que las condiciones no estaban óptimas, el arco parecía cerrado y hiciste una gran cantidad de cambios en el segundo tiempo que te dieron resultados. Sí, sinceramente habíamos planteado un partido de una forma y teníamos jugadores de buen pie afuera. Los pusimos en cancha, sabíamos que algo nos iban a generar y bueno, por suerte Pablito ahí pudo definir, porque Matías Yrigoyen ahí nos había descolgado todos los centros y bueno, pero por suerte nos quedaron los tres puntos acá y para quedar ahí a un punto de ministerio y seguir peleando en la zona B. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tiene estación? ¿Seguramente meterse en los play-offs? Seguramente es ese, a principios de año era estar en la zona A, volver al equipo de la zona A, pero bueno, ahora nos estamos ilusionando, la gente se ilusiona y nosotros también, así que queremos pelear para ver si podemos pelear contra el cuarto de la zona A y así poder meternos en una semifinal. El gran presente para el fútbol de Quequén, ya que ambos comparten ahí la cima, están en el top 1 y 2 en el ministerio y estación. Muchísimas gracias, vamos a darle saludos a toda mi familia que siempre me viene a apoyar y a toda la gente de estación y a los jugadores que dejan domingo a domingo todo por esta camiseta. Otro que derrotó a otro de Lovería fue Villa Díaz Vélez en su incursión en el Esteban Sanz allí en Lovería, donde también tuvo la posibilidad de ganar el de Necochea, el de la Villa. En Lovería se trajo los tres puntos valiosos y una goleada a favor que le propinó al Rojo Independiente de aquella ciudad, como decíamos en el Esteban Sanz, donde ganó el sábado por 3 a 0 con goles de Kevin Drogo por 2 y el restante el Kuki Verón, quien se yo, el definitivo 3 a 0. En tanto, el domingo ayer del Valle Esportivo, cuando aún se acomodaban en el campo de juego y tan solo habían transcurrido 4 minutos, un tiro libre a favor de la visita, desde aproximadamente 40 metros, Manuel Sosa ejecutaba y llegaba directo al arco y tras picar el balón en el suelo, el arquero fue superado por el esférico, para que nada pudiera hacer y 0 a 1 abajo para del Valle. Uno de los mejores goles del campeonato, bien podría ser el que consiguió el 9, Agustín Jerez, quien le improvisó a una chilena que dejó a todos perplejos, incluso a las gradas que se demoraron unos milisegundos en el festejo del 2 a 0. Ya en el complemento del Valle estaba cerca, pero no concretaba, y ante esto vino el tercero de Esportivo, de la mano o el pie nuevamente de Agustín Jerez, y el 3 a 0 transitorio, una mano en el área de un defensor de Esportivo, y a Muchastegui cobró penal, quien pateó desde los 12 pasos días para del Valle, pero su ejecución fue muy arriba, pasando por encima del larguero. Cuando el arco parecía totalmente cerrado para del Valle, Ignacio Oficina le dio la única alegría para el local, logrando descontar para el 3 a 1 final, casi al término de los 90 minutos, y tras el encuentro estuvimos con uno de los protagonistas, el goleador, el que metió dos goles, Agustín Jerez, de Esportivo de San Cayetano, que nos comentaba lo siguiente. Agustín Jerez, uno de los héroes de la jornada, tres puntos de oro, que sirven y mucho para seguir de cerca al top del A. Sí, la verdad que lo necesitábamos, el grupo lo necesitaba, veníamos de muchos empates, y nada, necesitamos la alegría más que nada para nosotros, para mostrar que estamos bien, que el grupo está unido, y que vamos a pelear un poco adelante. Dos goles de visitante muy importantes, y fuiste protagonista, con marcaciones dos individuales por tu cuenta. Sí, lo importante es que sirvió para ganar, para que el equipo saque este partido adelante, una cancha difícil, un rival difícil, y nada, en lo personal obviamente contento, lo necesitaba también, así que nada, seguí trabajando y para adelante. Teniendo en cuenta que también el vecino, el clásico rival independiente ganó, y este triunfo, como decías, sirve para seguirle de cerca. Sí, nosotros igualmente pensamos nosotros, en hacer nuestro trabajo, si nosotros ganamos los partidos, conseguimos los puntos, vamos a ir por buen camino, nosotros siempre pensamos nosotros. los planes deportivos, entonces seguramente, es meterse en los play-offs, y... Sí, sí, vamos paso a paso, como se dice, ¿no? Primero, sacar los partidos adelante, seguir tomando confianza, todo el equipo, el funcionamiento, y como te digo, nosotros seguimos trabajando, como venimos hasta ahora, los resultados se van a dar, y bueno, todo ha demostrado esto. Y las aspiraciones, en cuanto a lo personal, me imagino, seguramente seguir marcando. Sí, seguir sumando minutos, seguir ayudando al equipo, con lo que pueda, el sacrificio, y si vienen más goles, mejor todavía, para todo delantero, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Y con el de San Cayetano, en Negochea, nos vamos para San Cayetano, donde uno de Negochea, no la pasó también, fue goleado 7 a 0, por el Chimango, allí en tierras san Cayetanenses, independiente de aquella ciudad, fue demasiado para un gimnasia, que no pudo frenar la avalancha Chimanga, y fue derrotado por una goleada, en contra de 0-7. Con goles de Pablo Sosa, Daniela Surmendi con un doblete, Matías Aranda, David Moreno por 2, y Francisco Roque, fueron los verdugos del Menzana, que no le tuvieron piedad al golero Damián Ferrero, que le tiraron con lo que tenían al 1 del Lobo. En el interior prometía mucho, pero no fue nada, el clásico del interior, entre el local Defensores 9 de Julio, en Juan N. Fernández, ante el Deportivo La Dulce, es un duelo aparte, en la tarde del domingo, los 90 minutos de juego antes del match, auguraban emociones que no pudieron ser desahogadas, ya que fue un empate sin goles, dejando a dos pueblos en deuda. Y de esta manera ponemos un punto final y una pausa para la agenda deportiva por ahora, pero tras el regreso vamos a ocuparnos de lo que ocurrió este fin de semana en el piso de los deportes con el provincial de básquet U17 Femenino. Muy bien, muy amable, muchas gracias por todo, Maximiliano, vamos a hacer nosotros una pausa, y en minutos retornamos con todos ustedes. El Tango Fusión sonó en el segundo fin de semana de Necochía Tango, y con más de 20 espectáculos volvimos a sentir la pasión del 2x4 en cada rincón de la ciudad. La tercera gala llegó de la mano de DeMol, que dio paso a la presentación de Tangueto, quienes cerraron un sábado lleno de actividades sorprendiendo con un show que se llevó el aplauso de todos. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte del cronograma del próximo fin de semana y disfrutar de Necochía todo el año. Municipalidad de Necochía te conecta con vos. Apart Lima 265 En Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco, la mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. Apart Lima 265 Teléfono 11-4381-2054 Reservas arroba apartlima265.com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Doctor Eduardo Caballero Abogado Civil, comercial y familia Sucesiones Divorcios Conflictos Con contratos dolarizados Consulte Calle 60 Número 2988 Teléfono WhatsApp 2262 61514 González González hay muchos Pero con los mejores precios en electricidad solo González Tem Todas las tarjetas 3 cuotas sin interés Plan Ahora 12 y 18 Materiales eléctricos para obra Industria e iluminación González Tem 65 2944 Teléfono 424341 La canasta de la COPE La mejor aliada de tu economía Vacío el kilo 259 pesos Cooperativa Obrera Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión Contrate a un arquitecto Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX El Senado ¿Influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo Si, porque sancionó la ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo Senado bonaerense Lo que votamos te beneficia Te sentís mal Tenés fiebre Tos Congestión nasal Dolor de garganta Dolor de cabeza ¿Y no te querés mover de tu casa? Salud Hogar 24 El nuevo servicio de Usina Salud El consultorio en tu casa Médico a domicilio los 365 días del año Salud Hogar 24 Contá además con servicios de emergencias médicas y enfermería en gabinete Y beneficios fijos en traslados en ambulancia Servicios de cepelio Enfermería a domicilio Usina Salud Comunicate al 42 5715 o al 42 1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar El cielo está ligeramente cubierto en Necochea y Quequén Y hay que abrigarse lógicamente para prevenirse todo tipo de enfermedades Sobre todo aquellas que son propias de esta época del año La temperatura se ubica en 8 grados La humedad de 87% Los vientos soplan del cuadrante este a 14 kilómetros En la hora Y vamos a ver sobre todo para aquellos que apostaron al azar en números Cuáles fueron los favorecidos en los primeros lugares A través de las diferentes quinielas Resultados de las quinielas correspondientes a este lunes 24 de junio de 2019 El primero de la mañana en la ciudad El 2625 El 25 La Gallina Primera Buenos Aires 7.910 El 10 El 10 El cañón Matutina de la ciudad 5.391 El 91 El excusado Matutina Buenos Aires 3.444 En los años 6.44 En los años 6.44 Para destacar que al año en Necochea se registran al menos 500 mordeduras Se han vacunado aproximadamente 1.350 mascotas Entre perros y gatos Generalmente las cifras son más o menos parecidas todos los años Recordá que ahora viene una dosis de, digamos, una segunda etapa de refuerzo Veremos en qué época vamos a hacer Si empezaste con antelación Se avisa por los barrios para que la gente esté atenta Se vacuna también, recordemos, todos los viernes del año Acá, en esta dirección Y también en el móvil quirúrgico que opera y también se vacuna ¿Qué relación hay respecto de la cantidad de animales vacunados Con la estadística de personas que han sido objeto de mordeduras por parte de perros? Es una muy buena pregunta Porque lamentablemente la cantidad de animales Que muerden Siempre decimos que los animales tienen dueño Más o menos en un promedio de 450, 500 por año Y eso no se modifica, lamentablemente O sea, por un lado, está fenómeno Y más o menos muy bien el móvil quirúrgico ¿No es cierto? Aumentó también la colaboración de las entidades protectores de animales Las diferentes que hay en Necochea Tenemos una buena relación Eso va en aumento Pero no así En disminución la cantidad de personas mordidas Sobre todo ancianos y niños Que son los que están más expuestos Esto por la falta de tenencia responsable Charlas que vos sabés hace tiempo Andamos, Gustavo Que evidentemente en las Necochea Todavía nos falta mucho Para llegar a decir Bueno, vamos mejorando ¿Y esa falta de tenencia responsable Es la que también se advierte en la vía pública Con numerosos animales aparentemente sin dueños? Por supuesto Y si en algún barrio para ir mejora Vas a otro y sigues igual Y no vamos a dar nombres Pero en el barrio de julio 200 viviendas En que quien también En pleno centro a veces Tenemos que andar hablando con vecinos Y discutiendo Que tiene que ir con la correa Con el bozal Respecto al quirófano móvil ¿Cómo continúa cumpliendo funciones? Muy bien El quirófano va muy bien No recuerdo exactamente la cifra Pero creo que ya han superado Más de 15.000 animales Creo que me quedo corto Y también todo va de la mano De la relación con las mascoteras Y demás Eso marcha yo te diría muy bien Los insumos A veces estamos siempre un poco Corriendo atrás de ellos Pero los tenemos Y a veces cambia un poco la fecha En que hay más o menos Depende del día también ¿No es cierto? Es importante el rol Que tienen las entidades mascoteras Para la esterilización de las mascotas Sin ninguna duda Tenemos muy buena relación con ellas No podemos coincidir nunca en todo Pero ponemos de acuerdo En lo básico Que es en los barrios En la atención a la gente En los turnos A veces Vos sabés que la tolerancia Entre los seres humanos No es la mejor Pero lo hemos mantenido De la mejor manera posible Y bueno Ya marcha muy bien El móvil marcha muy bien Resulta importante Ser responsable y cuidadoso Con los animales Con las mascotas Que significan Una compañía especial Pero se advierte Como decía el propio Braña Que muchos de ellos Proliferan Por distintos puntos de la ciudad Y en más de una oportunidad Representan todo un peligro Por eso Los propietarios Deben tomar nota de esto Y también Como los tienen Una manera de creerlos Es respetar Al resto de la comunidad Nos ocupamos En la continuidad De lo que ha sido En este primer día Habil de la semana La cotización De las monedas extranjeras Como así también Las acciones Del mercado bursátil Comienzo de la semana Y con estas novedades En el mercado financiero Dólar minorista Para la compra 41,50 Y la venta 43,65 El euro minorista Para la compra 48,23 Y la venta 51,05 Mercado bursátil Merval 36,231 puntos Una caída Del 1,11% Bovespa En Brasil 102,088 Un aumento Del 0,07% Riesgo país En Argentina Un aumento Del 3,29 848 puntos Sigue desarrollándose La ruta Del tango Con algunas Innovaciones Que tiene Particularmente La edición 2019 Pero no falta El campeonato De baile Donde numerosas Parejas De la ciudad Y de distintos Puntos Del país Se hicieron Presentes Para convertirse En protagonistas A lo largo Del fin de semana En el centro Vasco Finalmente Los ganadores Resultaron Ser Parejas De las ciudades De Mar del Plata Y Bahía Blanca Respectivamente Dos parejas Una de Mar del Plata Y la restante De Bahía Blanca Fueron las ganadoras Del campeonato De baile En Tango Y Milonga Que de manera Exitosa Se realizó Este fin de semana En el centro Vasco La continuidad De la edición 2019 De Necochea Tango Contó con un muy Buen marco De público Que siguió Expectante El desarrollo Del certamen Las parejas Que habían llegado A la instancia decisiva Afrontaron su prueba final Frente a la exigente Mirada del jurado De Buenos Aires Una vez concluidas Las rondas De Tango Y Milonga Se presentó La orquesta Barricada De Buenos Aires Dirigida por Sergio Veloso Que puso a bailar A todos los presentes Con excelentes Interpretaciones De los presentes Luego de ello y con la presencia del intendente López Se procedió a conocer los ganadores y realizar la entrega de premios En tango se impuso la pareja de Bahía Blanca Formada por Lucas Robañera y Becky Navarro Quienes se llevaron el premio principal de 30.000 pesos Al igual que Bernardo Maidana y Florencio Vecchio de Mar del Plata Quienes triunfaron en Milonga En esta disciplina vale destacar la performance de la pareja necochense Integrada por Santiago Betanzos y Geraldina Favoretti Quienes obtuvieron el quinto puesto El intendente López señaló que fue un placer como se desarrolló este campeonato Con más de 70 parejas inscriptas entre tango y milonga Para nosotros es muy importante porque hubo gente de distintas ciudades Buenos Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Balcarce, Benito Juárez Las parejas demostraron un nivel envidiable y fantástico Y con un jurado de lujo que nos acompañó Pero por sobre todo con la gente que está disfrutando de este evento Que sigue siendo un éxito Ahora vamos a hacer otra pausa comercial Y en minutos por supuesto regresamos para seguir contándoles las principales noticias de este lunes ¡Gracias! 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 Con tu número de la suerte Llevarte el premio es tan, tan, tan sencillo Que te lo explico en tres pasos Venís, salís favorecido y el dinero en efectivo Ya es tuyo Los dos últimos jueves del mes a las 23 horas Participá por 15 mil pesos en efectivo ¡Sale o sale! Además, completando un cupón Participás del sorteo por 20 mil pesos El último domingo del mes a las 20 horas Participar en tu número de la suerte Es tan fácil como ganar Juga compulsivamente desperjudicial para la salud Lotería de la provincia de Buenos Aires Repuestos, Vega y compañía El hipermercado en repuestos nacionales e importados Rectificación de campanas Kit de embragues nuevos y reparados Línea completa en frenos Amortiguadores, espirales, rótulas, extremos Cajas de dirección Todo para el tren delantero Todas las tarjetas y ahora 12 y 18 Repuestos, Vega y compañía Avenida 59, 2236 Aramayo Computación Venta de notebooks, tablets, computadoras de escritorio Celulares, accesorios e insumos Servicio técnico especializado para resolver Todos los problemas que te preocupan Sean grandes o pequeños Aramayo Computación Desde hace más de 15 años Junto a Necochea 61, 3079 WhatsApp, 2262 51, 9070 Búscanos en Facebook e Instagram Compañía de Transportes Necochea Sociedad Anónima Décadas de compañía Transportando vida y trabajo Informate en su página EstáAquí.info La guía virtual de la ciudad Promo Banco Provincia En Cooperativa Obrera El miércoles 26 de junio 50% de reintegro En productos seleccionados Cooperativa Obrera En Si Tú Supieras Incorporamos toda la línea de suéteres Y camperas en lana Angora Y Bremers Todos los talles Mabco Ahora acompaña Nuestras marcas de siempre City, Tabata y Octanos Tarjetas en 3 y 6 cotas Por pago efectivo 15% de descuento No te lo podés perder Si Tú Supieras 62, 3011 Cochera y Lavadero El Avispa Descomunica su nueva dirección En la avenida 59 4.445 Abierto todos los días De 8 a 18 horas Limpieza de tapizados De vehículos Hogar y oficinas Sillas Sillones Único lavado Con máquina de espuma Atendido por sus dueños Cochera y Lavadero El Avispa 59 4.445 Celular 1549 7694 Y seguimos avanzando Con las noticias La temperatura 7 grados 8 décimas La humedad 88% Los vientos Siguen prevaleciendo Del cuadrante este Vamos a contarles La última parte De los resultados De las quinielas Segunda parte De los resultados De las quinielas Matutina Uruguaya En el primer lugar El 816 El 16 Y el anillo Vespertina De la ciudad 7884 El 84 Los sueños La iglesia Provincia Vespertina 4636 El 36 La manteca Y tenemos que dar cuenta De un nuevo festejo Que ya está Institucionalizado En el jardín De infantes Número 909 Abrazo de bandera Del barrio 9 de julio La celebración De nuestra Enseña patria Que por distintas Causas Pero principalmente Por factores Meteorológicos Debió ir aplazándose Finalmente se concretó En el día de hoy Y como no podía ser De otra manera La comunidad educativa Fue partícipe Desplegando Ese inmenso paño Celeste y blanco Que ya totaliza Casi 700 metros Por décimo año consecutivo La comunidad educativa Del jardín de infantes Número 909 Realizó un abrazo Simbólico A la barriada Con una bandera Argentina Que actualmente Mide más de 700 metros Confeccionada Con diferentes paños Que año a año Pintan y decoran Los alumnos Y los padres Los pequeños Tomaron la extensa bandera Y acompañados Por su familia Comenzaron a salir Del establecimiento Desplegándola Hasta llegar A la avenida 98 Por 7 cuadras A la iniciativa Se sumaron también Vecinos y alumnos De la escuela primaria 19 Que articula Con ese jardín La verdad Que si muy significativo Para nosotros Este año Logramos desplegarla toda Porque bueno Se sumó Se sumaron alumnos De la escuela 19 Con la que articulamos Que vinieron un montón Después de su promesa Así que Re felices Porque bueno Más de 7 cuadras Creo que No sé Ustedes pudieron filmar Por ahí Uno pierde la noción De cuánto abarca Y es muy significativo Para nosotros El abrazo de bandera Es lo que nos identifica Proyecto que hace Más de 10 años Que venimos teniendo Y bueno Participamos siempre En la promesa De los cuartos Que ya estuvimos el viernes De hecho Tuvimos que posponer Nuestro acto Porque bueno En base a cuando Se puede hacer la promesa Nosotros Acomodamos el nuestro Igual la comunidad Estaban todos esperando A ver que dijéramos En qué momento era Para venir a acompañarnos Así que re felices Súper contentos Y esto es una bandera Que año a año Van sumando pedacitos Cada papá Alumno nuevo Que entra Se lleva un pedacito De tela La decora en su casa Con la familia Y la cosemos Y cuando no se puede coser Porque por ahí Están cosidas al revés Como la que están acá Las ponemos Para ambientar El resto del lugar Así que Re contentos Por la respuesta La comunidad Ya nos conoce Somos el abrazo De bandera Es así ¿Cuántos años Hace que lo hacen? Más de 10 años Y bueno Se ha ido sumando Y fíjate Y uno cuando la usa La tiene que recondicionar Cortar paño Hoy estuve a la mañana Temprano Con la máquina a coser Porque habíamos ido A la promesa Un poco se nos había Se nos había roto Ayer estuvimos en el puerto Acompañando a la peña Añoranzas Que es una peña Son papás De nuestro jardín Nos invitaron Y bueno Donde nos llaman Vamos Pero bueno Implica trasladarlo Desenroscarlo ¿Cuántos metros? No sabemos Bien Por lo que estuvimos viendo Hoy tiene más de 700 metros Uno siempre dice Más de 500 La cuenta tenemos segura Pero nunca la habíamos logrado Extender Y hoy al cruzarnos Y uno sacaba la cuenta Tiene más de 700 metros Este año La compañía de toda la comunidad Papá Abuelos Vecinos Todos extendiendo La bandera Si Todos extendiendo Decorando en la calle Porque también estuvieron Decorando en el camino Y bueno Este año Logramos contratar A Sonido Que también te ayuda Porque alguien Que te vaya animando Invitando a los vecinos Y bueno En el acto De día de la mañana Estuvieron los abuelos Participando Cantando Con las alitas de tres Muy buena respuesta Y eso nos pone súper contentos Porque trabajamos Para nuestros alumnos Y la comunidad Y eso es lo que queremos Mostrar a familia Muchas gracias Y felicitaciones Muchísimas gracias Y bueno Gracias por venir A hacer la cobertura De esto que para nosotros Es tan importante Y para nuestro barrio Claro que sí Todo una fiesta Y demuestra La integración Que existe Entre ese establecimiento Educativo Y el resto De la comunidad De esa populosa Barriada Volvemos al deporte Y esto es Hablar con Maximiliano Rote De otras disciplinas Deportivas Como por ejemplo El básquet ¿Verdad? Así está Como habíamos adelantado No íbamos a ocupar Del básquet En este bloque Lo que sucedía En el piso De los deportes Durante este fin de semana El torneo provincial U17 Donde sábado y domingo Se disputó En el templo Local del deporte Cerrado Este campeonato provincial Donde Necochea Logró la precia plateada Con este provincial De básquet Para la categoría U17 femenino Que disputó Entre sábado y domingo Certamen organizado Por la asociación De básquetbol De Necochea Y contando con La fiscalización De la federación De básquetbol De la provincia De Buenos Aires Por debajo De la favorita Bahía Blanca Quien resultó A la postre campeona Del provincial Necochea Debutó el sábado Ante quien se llevó El oro Justamente Cayendo por un marcador De 53 a 77 En tanto En su segunda presentación El domingo A la mañana Ante Pergamino Logró su primera victoria Superando a las pergaminenses Por un abultado 72 a 29 Ya por la tarde Ante Esteban Echeverría Consiguieron una victoria similar Esta vez Anotando 70 puntos A 27 A favor de las conducidas Por Alberto Pastrello Con contundencia Las bahienses Conducidas por Vivian Arbizu Lograron un puntaje Ideal Ganando sus tres encuentros Ante Necochea Esteban Echeverría Y Pergamino El partido final De ayer A la tarde El cual estaba programado Para Necochea Esteban Echeverría Fue cambiado El orden Y finalmente Este fue el que cerró El cuadrangular provincial Entre Bahía Y Pergamino Que son imágenes De las cuales estamos Viendo en este momento Los equipos que participaron En este provincial Fueron El anfitrión Necochea Bahía Blanca Esteban Echeverría Pergamino Con epicentro Como decíamos En el piso De los deportes Del Club Rivadavia En tanto El Club Huracán Disputó un encuentro Luego de jugarse Este partido Fue el momento De la coronación Donde Bahía Blanca Festejó Para luego esperar La ceremonia de cierre Con entrega de premios Por equipos e individuales Quedando el medallero Del siguiente modo Bahía Blanca Primero Necochea Segundo Esteban Echeverría Tercero Y Pergamino Cuarto Los premios individuales En tanto Fueron para la goleadora Del torneo Paloma Becci De la selección De Bahía Blanca Y como MVP Fue elegida A Chabela García Y a Comela También jugadora Del equipo Bahiense De esta manera Ponemos fin Para el básquet Y ahora pasamos A una nota Les vamos a presentar De lo que hablábamos En el inicio Del centenario Del Club Huracán Donde la institución Está celebrando Estos 100 años de vida Y nuestra compañera De tareas María José Ejegui Estuvo esta mañana Dialogando con uno De sus máximos dirigentes Marcelo Casino Cumplimos 100 años La verdad que Muy orgullosos Por eso Nos ha tocado A nosotros Dirigentes Tener la La dicha Digamos De justo estar En esta fecha Así que bueno Contentos Y preparando todo Para esta noche Una historia larga Con idas y vueltas Pero hoy otra vez Un club Recuperado Y hermoso Sí Después de tantos Avatares Que hemos tenido Y que bueno Gracias a Dios Pudimos revertir Con una comisión Directiva De muchos chicos Jóvenes Que bueno Nos pusimos Un poco En los hombros El trabajo Que habían hecho Tanta Tanta gente Que luchó Por este club Y que en algún momento Bueno Tuvimos la mala suerte De perder Todas las instalaciones Y que bueno En un momento Nos pusimos A tirar entre todos Para adelante Con la ayuda De ellos también Obviamente Y bueno Logramos revertir La situación Y hoy disfrutar De un presente Buenísimo ¿Cuántas disciplinas Se dictan en el club Y cuánta gente concurre? Mira Tenemos más de 12, 13 disciplinas De las cuales Obviamente Todas trabajan Con una subcomisión Y diariamente En el club Bueno Vos lo podrás ver En diversos horarios Pero mínimo Mínimo 500, 600 personas Todos los días La pileta Bueno Involucra a mucha gente Todos los días Pero a eso Hay que sumarle Que tenemos el vole Patín Básquet Fútbol Tenemos Escuela de fútbol infantil Dentro del gimnasio Los gimnasios Crossfit Pelota, paleta Bowling Así que Es mucha la gente Que transcurre Durante el día Y bueno Por eso También estamos Muy contentos Y ustedes Que siguen trabajando Nos decías Que están recuperando El bufete Ahora para el club Y también Lo que es la pileta Sí, sí A partir de hace ya Tres meses atrás El club Bueno Se hizo cargo Nuevamente de todo Se terminó La concesión Que había Así que bueno Nos hicimos cargo Nosotros Sabemos que es un trabajo Mucho más grande Obviamente Involucra Muchos más empleados Mucha más gente Mucho más trabajo Y ser mucho más disciplinado En la parte económica También Pero contentos Porque bueno Recuperamos un espacio Emblemático De club Y la cual hoy Bueno El festejo De este 24 Por los 100 años Lo vamos a hacer Justamente acá En el salón De la pileta No es poco cumplir 100 años Y ya como te decía antes Orgulloso por eso ¿Quién lo fundó? El primer presidente Fue Felipe Mancino Que fue con un grupo De chicos Que se juntaban En la plazoleta De la avenida 58 A jugar al fútbol Un día dijeron Que querían fundar un club No sabían Qué nombre ponerle Dijeron bueno Eso era un fin de semana Un sábado Dijeron cuando El lunes Veamos el diario Quién es el equipo Que va primero En Buenos Aires Vamos a llevarle ese nombre Justo tocó que era huracán Y bueno Y aquí estamos Somos huracán Luego de la breve reseña Que hacía Marcelo Casino Ponemos punto final Para la agenda deportiva Mientras veamos Un pantallazo De lo que ocurre En la sección deportes De nuestra página web Y invitarlos A que ingresen En el sitio Tsnnecochea.com.ar Donde podrán hacerse De las últimas novedades De lo que ha ocurrido Este fin de semana Y de lo que va a acontecer De aquí al viernes Que será el día elegido Para brindarles La nueva agenda deportiva De lo que ocurrirá El fin de semana próximo Muchas gracias Maximiliano La verdad que nos contaste Todo lo que ha pasado El fin de semana Y por supuesto El reconocimiento A la gente de Huracán Por estos 100 años De vida Hacemos pausa Y después volvemos Ya para meternos De lleno En lo que será La campaña electoral Rumbo a las primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Hace un año Pusimos en funcionamiento El Centro de Atención al Vecino Un servicio para canalizar Todos los reclamos Y consultas Con el Centro de Atención al Vecino Estamos conectados a través de tres canales Una oficina central La línea telefónica 147 Y la aplicación Voz con Voz A través del servicio del 147 Superamos los 17.000 llamados Y dimos solución Al 82% de tus reclamos Hoy la línea telefónica Funciona durante las 24 horas Un servicio que abrimos Para agilizar Las respuestas a tus demandas Miramos a lo lejos Valorando nuestros orígenes Miramos dentro Y entendemos nuestro presente Miramos delante Soñando dónde está Miradas Portuarias 25 años Consorcio de Gestión De Puerto Quequén Apart Lima 265 En Avenida 9 de Julio A 500 metros del Obelisco La mejor forma de disfrutar Su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso a estadios Cines Shoppings Y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11-43-81-2054 Reservas Arroba ApartLima265.com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Descuentazo Saludable en la COPE Todos los martes de junio 15% de descuentazo En productos Sintac De marcas seleccionadas Cooperativa Obrera Enhorabuena No La coche Enhorabuena Milen Enhorabuena Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 lugar, siendo el mismo casillero que ocupó en 2015 cuando fue electo legislador. La sorpresa de esa lista se dio en el segundo lugar, que fue para la UATRE y el partido FE, con la postulación de Natalia Sánchez Jauregui, concejala de Vicente López, tercera sección electoral, pero que hizo oriunda de nuestra ciudad. Su participación en política comenzó varios años atrás, impulsada por el fallecido dirigente sindical Jerónimo Venegas. La lista seccional volverá a ser encabezada por el diputado provincial Maximiliano Abad, que aspira a renovar mandato. Cambiamos completamente de tema, se desarrolla un juicio por jurado para un acusado de abusar sexualmente de una hija cuando ésta era menor de edad. Iniciado hoy, esta jornada de acusando al señor por el delito de abuso sexual, gravemente ultrajante, agravado por la convivencia y por ser el padre de la víctima. En este caso por jurado, decíamos, bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Muy bien, se está desarrollando. Vamos con buen ritmo. Bueno, siempre destacando la buena predisposición del jurado, pero bueno, hemos escuchado apenas al testimonio de la víctima y a tres testimonios más. La idea es continuar una horita más, hacer un corte para que el jurado tenga su almuerzo y luego continuar y entiendo que en el día de hoy estaríamos terminando. ¿La víctima de qué edad, Eduardo? La víctima al momento de los hechos tenía apenas 12 años y fue un hecho que se prolongó por casi cuatro años. La Fiscalía, bueno, llegó a esta instancia, ¿considera que hay pruebas suficientes? Sí, sí, la Fiscalía tiene la absoluta certeza, más allá de la particularidad de la prueba en este tipo de delitos, donde el agresor, como te imaginarás, tiene los máximos reparos de obrar en privacidad, por lo tanto la presencia de testigos directos es imposible en este tipo de casos, pero soy muy optimista y por eso es que estoy totalmente convencido por la calidad del relato de la víctima, por la estructura lógica que nos dan al relato todos los demás testigos de la Fiscalía, como docentes, amigos, amigas, profesionales psicólogos, asistentes sociales. La Fiscalía entiende que, mejor dicho, la Fiscalía tiene la certeza de la culpabilidad del señor. ¿Cuál es la pena máxima que puede caber para este delito? El delito tiene previsto una pena de 8 a 20 años de prisión. Es uno de los delitos que el legislador ha previsto con una pena de las más importantes y sin lugar a dudas porque el perjuicio a la víctima es grandísimo, María José. ¿Está detenido actualmente? No. Es su primer momento convocado, siempre ha estado de derecho. Bueno, las previsiones de la ley indican que en la medida de lo posible, siempre que no haya peligro de fuga o entorpecimiento, el imputado debe estar en libertad y así ha llegado a debate. Vamos a estar atentos al final de este caso, un nuevo juicio por la modalidad por jurados que se desarrolla en el Departamento Judicial Necochea. Pausa, es breve y ya volvemos con más información. Acto de escrituración, miércoles 26 de junio. Conocé la lista de convocados en nuestra página oficial www.necochea.gob.ar o acércate a la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales en Avenida 58, esquina 61, de lunes a viernes de 8.15 a 13.45. Legislamos sobre la vida en comunidad. Representamos los intereses de nuestros vecinos. Controlamos el buen accionar de gobierno. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información visita hcdnecochea.gob.ar También puede seguirnos en Twitter y Facebook. Latios Lacaciana siempre está en su hogar Con productos frescos de gran calidad Pureza nutritiva de sus quesos, de sus cremas Y un dulce de leche con sabor artesanal Latios Lacaciana gusta más Por su sabor especial Cocina Gaucha Todo para su quencho Parrillas, asadores, cocinas, discos de arado, mecheros, regalería, parrillas premoldeadas, campanas TST, nuevo rincón cervecero, chulengos, accesorios en hierro y madera Trabajamos con todas las tarjetas Lunes a sábados 9.30 a 13 y 16.30 a 20.30 Calle 61-2399, esquina 54 Cocina Gaucha En Si tú supieras Incorporamos toda la línea de suéteres y camperas en lana, angora y bremers todos los talles Mavco Ahora acompaña nuestras marcas de siempre City, Tabata y Octanosh Tarjetas en 3 y 6 cotas Por pago efectivo 15% de descuento No te lo podés perder Si tú supieras 62-3011 La canasta de la COPE La mejor aliada de tu economía Manteca cooperativa de 200 gramos 59 pesos Cooperativa Obrera La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores El Senado ¿Influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo Sí, porque sancionó la ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento Mientras perdure la condición de alto riesgo Senado bonaerense Lo que votamos Te beneficia Ferretería de la Costa Bazar, camping, cerrajería Repuestos de sanitarios Abierto todo el año Ferretería de la Costa Avenida 2 entre 83 y 85 Epa, me parece a mí o alguien va a pintar su casa Sí, ya sé Hace tiempo que querés Pero necesitas dinero para hacerlo ¿Sabés qué? Tengo una muy buena idea para vos Ingresá ya a www.prestamosmuy.com.ar Y obtené hasta 60 mil pesos en 24 horas Donde quieras y para lo que quieras Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba Estamos muy Le actualizamos Datos del tiempo Temperatura 7 grados 7 décimas Humedad 89% Vientos que rotan Soplan en este momento del cuadrante norte A 7 kilómetros en la hora Y definiciones en el cierre de listas En la provincia de Buenos Aires Con los nombres de los precandidatos a diputados nacionales Nómina que es encabezada por el actual Ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo El Frente Juntos por el Cambio Que llevará como candidatos a la reelección A María Eugenia Vidal y Daniel Salvador Realizó hoy la firma formal de aceptación de las candidaturas La lista de diputados nacionales Será encabezada por Cristian Ritondo Y María Luján Rey Ritondo es el Ministro de Seguridad del Gobierno De María Eugenia Vidal Cargo que desempeñó desde el inicio de la gestión Durante estos años Encaró una profunda lucha contra el narcotráfico Que se materializó en más de un centenar De bunkers de venta de droga derribados Al tiempo que llevó adelante La más importante reforma de la policía bonaerense De los últimos años Que hizo que entre otras cosas Todo el personal policial jerárquico Deba presentar declaraciones juradas de bienes Luego de la firma Ritondo sostuvo Que hay que ratificar el rumbo Que ha tomado la provincia de Buenos Aires Con la gobernadora María Eugenia Vidal Y con el presidente Mauricio Macri Al tiempo que resaltó Que estamos en una provincia Que ha cambiado el concepto De la educación pública La seguridad La infraestructura Por eso es un camino A continuar con las inversiones Y con el estilo de gobierno Que ha marcado María Eugenia En segundo lugar Estará María Luján Rey La mamá de Lucas Menghini Uno de los 51 muertos En la tragedia de Once Que con su lucha Se convirtió en una referente En el reclamo de justicia Contra la corrupción kirchnerista Es un desafío Aceptar ser parte de este equipo Para seguir trabajando En lo que hace 7 años Vengo dejando la vida Desde mi lugar Espero poder aportar Para construir un país mejor Para todos Porque quiero acompañar El cambio Afirmó Luján Rey En este sentido Agregó Que va a focalizarse En lo que es la lucha Contra la corrupción Es necesario Que se renueven aires Y hay situaciones A las que no tenemos Que volver nunca más Por eso es muy bueno Que la política Se abra a gente Que traiga nuevas ideas El dirigente radical Miguel Base Ocupará el tercer lugar La diputada nacional Silvia Lospenato Irá por la reelección En el cuarto Y Waldo Wolf Que es diputado nacional Será el quinto candidato En el sexto Estará la dirigente De la coalición cívica Ari Y asesora parlamentaria De Elisa Carrió Mariana Stiglman Mientras que el séptimo Será para Sebastián Salvador Concejal de San Fernando Y dirigente de la UCR Y en Necochea El precandidato A intendente Arturo Rojas Aseguró Que la nómina De candidatos A concejales Y consejeros escolares Es de lujo Por lo que representa La participación La posibilidad Que tienen muchos vecinos De incursionar En el ámbito político Se puede definir Como la lista de la gente ¿No? Con una Con una impronta Muy renovada Con muchos vecinos De renombre Quiero resaltar Que bueno El espacio político nuestro Pudo conformar Un frente Con muchos sectores No solo estuvo Adentro El partido FES A quien pertenezco Sino que también Se sumó el PRO De Martín Domínguez Yelpo Se sumó Compromiso Y trabajo Por Necochea De Mario Becochea Se sumó el espacio Del MSR De Mara Laxal Así que éramos varios espacios Los que teníamos que confluir Más allá de los sectores independientes Para poder armar una lista Una lista plural Donde hubiera representantes De todos los sectores Del sector de la juventud Del empresariado Del sectores de la producción De la cultura De la educación Del deporte Bueno De todos los sectores Como ustedes habrán visto Y muy contentos Por el acompañamiento Porque Era gente Que se animó A dar ese paso Hacia la política Y de poner su nombre De poner su experiencia Para poder empezar A pensar Una Necochea Diferente Yo creo que esto Nos da Un puntapié Donde Hay mucha gente Que va a generar Un efecto contagio Ya nos ha pasado Muchos profesionales Que se están poniendo En contacto con nosotros Para sumarse A los equipos técnicos Creo que tengo Una lista De lujo Una lista Con mucha gente Con muy buen nombre Con gente Que tiene Para mostrarle Al vecino común Que es lo que ha hecho De su vida personal Una lista transparente Una lista con experiencia Y también con juventud Así que estoy Sumamente contento Por la gente Que me va a estar acompañando Como candidatos A concejales Como candidatos A consejeros escolares Es tan importante El que le toca Encabezar la lista Como el último suplente Ustedes van a ver Que en el transcurso De la campaña Nosotros vamos a ir Haciendo la presentación Donde todos los candidatos Van a tener Las mismas posibilidades De ir a los debates De ir a los medios De ir a comunicar Cuáles son nuestras propuestas Así que estamos Súper contentos Con lo que ha pasado ¿Qué repercusión Ha tenido Ni bien se conoció la lista? En las redes sociales En la vía pública Muy favorable Porque nosotros Cuando los convocábamos A sumarse al equipo A nadie le decíamos En qué lugar Le tocaba estar Y todos se sumaron Sin condicionamiento Desde los espacios políticos Y también A cada uno de estos vecinos A cada uno de estos profesionales Que los sumábamos A trabajar Y las repercusiones Han sido Muy pero muy favorables Yo creo que Esto va a ser Un antes Y un después Que es un poco Una pequeña muestra De lo que queremos mostrar Cuando seamos gobierno De tener un gobierno Muy profesional Un gobierno Con gente idónea En cada una de las áreas Que un gobierno Que piense en lo local Más allá de las ideologías Ustedes verán Que hay de De todas las ideologías Políticas En nuestra lista Hay peronistas Hay radicales Hay kirchneristas Hay sectores independientes Hay del MSR Hay sectores independientes Es decir Hay De todas las ideologías A nadie se le preguntó Cuál era su ideología Y si no que se sumaran A hacer su aporte profesional Y bueno Eso es lo que va a pasar También con lo que estamos pensando Para mejorar la negocia De sumar gente idónea Gente capaz Gente profesional Porque el estado De situación en ecuatoria Con el cual se encuentra Necochea Precisamos de todos Y un vuelco Que pudo haber terminado Con serias consecuencias Para el conductor De un vehículo Se produjo En las primeras horas De la tarde de hoy En la avenida 42 Y 129 Venía O sea por la 42 Yendo para el lado Del centro Y Venía De O sea En contra mía Venía un Clio Que mordió Creo que Porque se me vino encima Creo que mordió la huella Se le vino el auto Yo cuando lo vi Que se me venía encima Pegué el volantazo Me aceleré un poco Y entré yo en la huella Y se me fue el auto Y Ahí caíste el azar Que se dio vuelta Y ahí lo di vuelta Y Igual El auto este No paró para ayudarte No No se fue O sea Fue impresionante El vuelco O sea Se asustó Y se fue Y bueno Y gracias a Dios No me pasó nada No un golpe Nada Te sentís bien Bueno Si Mañana me va a doler Todo el cuerpo Pero ¿Cómo hiciste Para salir del auto Ángel? Se abrieron las puertas ¿El barro? Sí O sea El auto quedó Las cuatro gomas Para arriba O sea Que salí Se rompieron los vidrios Salí prácticamente Por la ventana O sea O sea Tenía una puerta abierta Te digo la verdad No sé cómo salí Si lo pienso No sé Porque Tenía una puerta abierta Y la otra cerrada No sé Del estado nervioso Que pasé Mirá No sé ¿Sirve algo del auto Por lo que viste ahora? Si tiene Si sirve algo del auto No No sirve nada Tenía seguro Por lo menos Sí Sí Ya llamé O sea Me van a mandar El camión De rescate El SOS Y bueno Miré A Buenos Aires Hice mi hijo La historia Que sos de Buenos Aires Y viniste a buscar a tu hijo Vine a buscar a mi hijo Te imaginás Todos los paquetes El auto llena de paquetes Porque iba al Express Y bueno Ya está Gracias a Dios No pasó nada Y salvó su vida De milagro También Parrafo aparte Para la desaprehensión Del conductor Que debió esquivar Y que a la envergadura Que tuvo este siniestro No se detuvo En auxiliarlo Lamentablemente Son cosas que Hemos ido Observando Con el correr De los últimos tiempos La falta de compromiso Y solidaridad Sobre todo En situaciones Como la que contaba El conductor De este vehículo Hacemos la última pausa Y ya retornamos Prendas tejidas de Quimuán Del Cerro Camisas Jeans Camperas Sacos de paño Cabaline Promociones con tarjetas De Banco Provincia Favacard Clipper Y como siempre Créditos personales Milenium 59 Casi 64 Acto de escrituración Miércoles 26 de junio Conocé la lista De convocados En nuestra página oficial www.necochea.gov.ar O acercate A la Secretaría De Desarrollo Humano Y Políticas Sociales En avenida 58 esquina 61 De lunes a viernes De 8.15 A 13.45 Miramos a lo lejos Valorando nuestros orígenes Miramos dentro Y entendemos nuestro presente Miramos delante Soñando donde está Miradas Portuarias 25 años Consorcio de gestión De Puerto Quequén Versus Bodega Resto Bar Nueva opción Encochea Cervecería Mariscos Pastas caseras Empanadas regionales Patio con parrilla Eventos en vivo Tango Karaoke Lo mejor para un encuentro Versus Bodega Resto Bar 83 316 Entre 6 y 8 Promobanco Provincia En Cooperativa Obrera El miércoles 26 de junio 50% de reintegro En productos seleccionados Cooperativa Obrera Estudio Doctor Carlos Lamberti Asociados Defensas Penales Oralista Doctora Son Lamberti Doctora Luciana Jaime Derecho Civil Especialistas en divorcios Y régimen de familia Calle 63 2048 De 16 a 19 horas Teléfono 426303 Urgencias 02262 50 9588 Muy bien y ahora vamos a compartir con ustedes los datos del tiempo actualizados y el pronóstico meteorológico extendido La temperatura mínima en este lunes fue de 5 grados dos décimas, la máxima 12 grados 6, los vientos se están soplando del cuadrante norte Como sigue el tiempo en este invierno, en principio con una humedad del 90%, presión 1.009 hectopascales y puerto que quede operable para todo tipo de embarcaciones Se pronostica para mañana martes, lluvia, muy frío, vientos del oeste, suroeste con una mínima de 6 grados y una máxima estimada en 12 grados Ya para el miércoles mejoran las condiciones, el cielo estará parcialmente nublado y se espera poco cambio de temperatura, 4 de mínima y 13 grados de máxima Y para el jueves nublado y húmedo con amplitud térmica de 7 a 13 grados Gracias por la compañía, como todas las noches, nos vamos a reencontrar mañana a partir de la hora 13, punto final para esta edición de Noticias Noticias Noticias